La distancia, Flor. ¿Te arrepentís de eso? ¿Te arrepentís de haber ido? ¿Te arrepentís de hacer como un... No digo una autocrítica. Confío en que vos fuiste de buena fe porque estabas defendiendo algo que te interesaba, pero ahora, no por la distancia. No, no, no. Es lo mismo cuando me preguntaban si yo me arrepentía de haberme filmado. ¿Cómo me voy a arrepentir de haberme filmado? O sea, los que me hicieron daño estaban errados ellos, no yo. Esto es lo mismo. Yo fui a hacer algo que tenía que ver con intentar ayudar. No me arrepiento para nada, como tampoco me arrepiento de haberme pronunciado. Lo que pasa es que sí aprendí, porque sí lo hacía de una manera muy apasionada y casi con un brazo, diciendo lo que pensaba, que hay otras maneras. Totalmente. Y por eso también creo que... Totalmente. Sí, 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 sí. Flor, mira, recién hablabas de los amigos de la vida y te quería preguntar puntualmente por Jay Mamón, porque el otro día lo estuvimos acá en el programa entrevistándolo. Él habló...